¡Suscríbete al canal! Que tiene el nombre muy particular de Perú, está en la provincia de La Pampa, pero no sabe quién la fundó. ¡Ah! No tiene la historia, ningún registro de nada. No se sabe. Así que vamos a conocer qué es de esta ciudad de La Pampa. Es un pueblo, no es una ciudad, es un pueblo de La Pampa que desconoce los orígenes, no se sabe de su fundador ni de su fecha y por lo tanto ostenta esta extraña singularidad de no poder celebrar cada año la fecha de su fundación. Hay una actual comisión de fomento que incluso mucho antes de que el tren de Ferrocarril Sud se estableciera, la localidad inventó, porque no tenían, la fiesta anual del Riewelkuchen, traducido es la torta rusa. Una de las especialidades de los alemanes que alrededor del año 1930 fueron quedando con las propiedades desde la conquista de desierto, fueron de italianos y especialmente franceses. Fundador y fecha de fundación se completan con el nombre de desconocido en cualquier publicación que se consulte. No hay una fecha, acá nunca se festejó nada de eso, se supone que el nombre es el homenaje a la República del Perú, pero nada más. Por acá había una estancia de 27.500 hectáreas que era de un francés. El tren con sus vías y su estación Perú llegó en el año 1885, de eso sí hay documentación, pero la gente en el lugar ya estaba, es decir, no llegó con el tren. Algunos pueblos saben poner una fecha a ellos. Sí, pero al no tener noción, digamos, por dónde vas, ¿no? Porque decís, está bueno esta de 1885 cuando llega el tren, pero ya había gente viviendo, por lo tanto, desde el año 1885 para atrás no sabemos cuántos años, ¿no? Dicen que entonces había un almacén que tenía uno de esos viejos expendedores de combustible y que en la zona no había eucaliptus, los trajeron recién en el año 1927, se instituyó la comisión de fomento, se instaló el primer puesto policial, no había catastro ni planos, todo se iba instalando sin orden, digamos, como les parecía, ¿no? La mayoría estaba en el campo trabajando y viviendo y la verdad es que no hay una población vieja con promedio de 60, 70 años. Por los alemanes que estaban ahí, los descendientes, tienen como particularidad que no abren su explotación, no la comparten hasta el último momento con sus hijos, una cuestión de tradición de cultura, nada más, trabajan hasta el final y los hijos tienen que buscar otros caminos y se van. Fíjate vos, ¿no? Creo que al paso que vamos, vamos a volver a las grandes extensiones porque a poco a poco se pueden comprar hoy las chacras que están alquiladas o quedan sin actividad. Digamos, la gente de encima, la gente se está yendo, ya que, bueno, ocurren muchas poblaciones de la República Argentina. La comuna de Perú ya empezó a difundir la novena edición de la fiesta pampeana del Rihuel Cuchen o Cuchen, que será el domingo 4 de septiembre, desde las 12.30 en el viejo galpón del Ferrocarril, estamos viendo las fiestas anteriores. Bueno, se restauró este galpón y se dio inmejorables condiciones para este tipo de reuniones. Ampliamente conocida en la región, esta fiesta promete, como siempre, comidas criollas y típicas de los alemanes, música, danza y mucha tradición. Con la tradicional torta rusa como eje va a haber un concurso. Bueno, va a haber un concurso y hay una competencia de cuál es la mejor torta, chicos. El jurado de expertos va a decidir quién se va a llevar el premio increíble que se promete, no sabemos qué huele del premio. Pero lo curioso de este lugar es que no hay una fecha cierta, o mejor dicho, no hay una fecha de fundación. No se sabe quién fundó este paraje, este pueblo. Todos coinciden que con la llegada del tren, que muchos pueblos se fundaron con la llegada del tren. Bueno, en este caso no, el tren llegó, pero ya había gente viviendo. Esto fue en el año 1885. Por lo tanto, de ahí para atrás, tampoco se sabe a ciencia cierta cuántos años desde que llegó el tren hacia atrás ya había gente viviendo. Así que bueno, un misterio que lo marca como un toque de originalidad a este pueblo de Perú, en La Pampa. Suponen inclusive hasta el nombre. Claro. Suponen que fue en honor a la República del Perú. Vaya a saber por qué, posiblemente tenga que ver, digo yo, esto es una apreciación personal, ¿no? Que como estamos hablando del año 1800, la campaña de San Martín y de los libertadores a Perú, imagino yo. Puede ser, sí. Porque para esa fecha, digamos, el concepto de hermandad de los pueblos todavía no estaba tan arraigado como para decir, bueno, en honor a nuestros hermanos peruanos le ponemos el nombre de Perú. No sé, la verdad que, bueno, también el nombre está en signo de interrogación. Un hecho, por lo menos curioso, claro que es curioso, de algunas de las poblaciones de la República Argentina, en este caso esta población que se llama Perú y que está en la provincia de La Pampa. Bueno, podrán saber algún día, vaya a saber algún lugar que haya algo escondido. Vaya a saber cómo es esto, ¿no? Algún dato. Por ahí investigando por otro lado, salta, porque generalmente ocurre así. Un beso. Hasta luego.